¡Canta que suma mi corazón! ¡Niño baño contigo, suba mi corazón! ¡Canta que suma mi corazón! ¡Yoming bala, n 분들이 la inmigre de dolor, la inmigración tiene mi corazón! ¡Y si toуем bikinita que soñaran! Miren al ritmo que la hija va a tocar, ¡ahí me gusta el disco! ¡Oh, oh, oh! No hay nada, XHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH небotrathor mayor, Quiero bailar contigo, suma mi corazón La bachata quiere, suma mi corazón Quiero bailar contigo, suma mi corazón La bachata quiere, suma mi corazón La bachata quiere, suma mi corazón Quiero bailar contigo, suma mi corazón La bachata quiere, suma mi corazón Quiero bailar contigo, suma mi corazón La bachata quiere, suma mi corazón Me he contado porque es fuerte pero baby Tu bailar contigo, suma mi corazón La bachata quiere, suma mi corazón Tu bailar contigo, suma mi corazón Tu bailar contigo, suma mi corazón Tu bailar contigo, suma mi corazón Quiero bailar contigo, suma mi corazón Junto a mi, junto a mi corazón Junto a mi, junto a mi corazón